Señoras y señores, tengo el gusto de presentarles a Peter Manjarres y Sergio Luis Rodríguez y como invitado especial en el acordeón, Emiliano Zuleta Díaz en Solo Clásicos. Yo no puedo imaginarme cuál es el motivo, que alguna de esas personas dicen que es un malo. Ay, yo no puedo imaginarme cuál es el motivo, que alguna de esas personas dicen que es un malo. Por ser tan humanitario es que yo he perdido algunos buenos centavos de lo que he labrado. Por ser tan humanitario es que yo he perdido algunos buenos centavos de lo que he labrado. Quién diga que yo soy malo es porque está mintiendo, porque yo sí soy el hombre bueno y condolido. Ay, quien diga que yo soy malo es porque está mintiendo, porque yo sí soy el hombre bueno y condolido. En mi casa muchas veces quedo sin almuerzo, para darle de comer al triste peregrino. Soy humanitario, esa es la verdad, que estoy convencido que al que andar con Dios no le pasa nada. Soy humanitario, esa es la verdad, que estoy convencido que al que andar con Dios no le pasa nada. Estableza. 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 Estableza.